Ángel Muñoz, papelito habla, estuvo detenido en una cárcel aquí en California. Es muy difícil Jessica y es un tema que realmente ahorita que estoy, como dices tú que también está sensible. Estuvo detenido, es un hecho fatídico, fatal, hecho concreto. Yo puedo controlar lo que es mío, en mi caso no hay ningún problema. Que el arresto haya durado nada más y nada menos. Yo abordar un tema que me duele tanto, te puedo decir que prefiero decirte que se lo dejo en manos del Todopoderoso. Detienen al marido de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, y estos caiga quien caiga. Atención a todos. El esposo de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, es arrestado en California y condenado. Según una pesquisa realizada por Javier Seriani y Elisa Beristain, Ángel Muñoz fue recluido en una prisión en California el 21 de agosto del 2018. Lo llamativo es el lapso, 23 minutos. La jueza dictaminó su detención. ¿Por qué? Ángel, antes de Ana Bárbara, estuvo casado 7 años, sin hijos. Increíble, ¿no? ¿La razón de su encarcelamiento? Un perro, sí, un perro. Déjenme contarles cómo sucedió. La madre de Ángel adquiere un perro, con los documentos a su nombre, aunque en realidad era de Ángel. Al iniciar la relación, llevan al perro a vivir con ellos. Tras la separación, acuerdan que, aunque no hubo hijos, él debe sostener a la señora hasta que tenga una nueva relación, no una affair, sino una relación de pareja. Mientras tanto, corren rumores de que la señora tiene otra pareja. Ante la cantidad de rumores, Ángel contrata a un detective privado, legal en Estados Unidos. La investigación revela que la señora estaba embarazada y que Ángel debía pagar 2 mil dólares mensuales. Sin embargo, ella oculta su concubinato, cobrando ilegalmente los 2 mil dólares. Además, mantienen la custodia del perro como si fuera un hijo, viviendo juntos durante la relación, aunque los documentos estén a nombre de la madre de Ángel. Hubo un viaje a Cancún, México, y Ángel llevó consigo al perrito. Pero ocurrió la tragedia, el perro se perdió, y eso fue lo que desencadenó todo. Cuando la señora compareció ante el tribunal, sin evidencia alguna, alegaba que Ángel le había ocultado al perro. Y hasta el momento, el paradero del perro sigue siendo un misterio. Además, la jueza confrontó al abogado de Ángel, traiga al perro ahora mismo y luego discutiremos qué hacer. Increíble cómo puedes acabar entre rejas por un perro desaparecido. El perro se perdió, no está escondido. Han pasado casi 6 años y aún no se ha encontrado al perro. El abogado de Ángel discutió con la jueza, considerando ridículo que el litigio girara en torno a un animal. Y al disputar con la jueza, ésta ordenó 5 días de cárcel para Ángel. Esto es algo común en Estados Unidos, no en México, donde te liberan. El día que Ángel se presentó para cumplir la orden, el algo así la cargo decidió no encarcelarlo. De hecho, no estuvo en la cárcel, lo retuvo en una oficina durante 23 minutos y luego lo dejó en libertad. Esto responde un poco a las acusaciones de la señora Lourdes, madre de Ana Bárbara, quien afirmaba que Ángel fue encarcelado por su exesposa. Esto va más allá de un simple conflicto físico o un robo, es algo completamente distinto. Hay que indagar a fondo y conocer la verdad, caiga quien caiga. No puedo responder ni por nadie, ni por mi madre, ni por un hijo, ni por nada. O sea, por un hijo, bueno, si es menor de edad ya. La señora mencionó, hay muchas evidencias que respaldan los tratos. Con todo el corazón como me ven. Ya, 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 ya déjenme tantito en paz, ya bájenle, no. Inclusive, fue expulsada, fui expulsada, violentamente de la casa de mi hija, por defender a mis nietos. ¿Puedo mencionar si sí o sí o no? De verdad, yo sé si les tengo cariño y respeto, pero también aguántenme que hay momentos que son míos, ¿no? La señora Lourdes Mota, mamá de Ana Bárbara, envía una carta en contra de la pareja o el marido de Ana Bárbara. ¿Está Ana Bárbara siendo intimidada por su esposo? ¿Realmente es un horrendo y mal hombre? ¿Se encuentra realmente en riesgo ella y su familia? Cuando el río suena, es porque trae piedras, ¿no creen? Uy, señores, esto está. Aumenta la tensión en el intrigante caso del esposo de Ana Bárbara. ¿Recuerdan que la semana pasada les platicábamos de esta carta que publicó la mamá de Ana Bárbara? Pues ya le agregó más. La señora la subió a sus redes sociales. Y ustedes saben que si subes una foto o un mensaje, y así tengas 10 familiares y amigos, pues, ya es contenido de dominio público. Y más si eres la mamá de Ana Bárbara, y estás dando declaraciones tan fuertes como las que está dando la señora Lourdes. A ver, la señora mencionó que hay muchas evidencias que la respaldan, y ahora oigan lo que agregó a su carta. Hemos sido agraviados, hemos sido rebajados por este sujeto que está desesperado por silenciar la verdad. Es innegable que la pareja de mi hija tiene un historial delictivo y de manipulación, que ha estado tras las rejas en varias ocasiones. Ahorita tengo la manera de comprobar que una de ellas fue en el año 2018. También quiero decir que deseo que haya una solución satisfactoria para todos, y de manera especial que se ponga fin a los agravios a mis nietos, y se detenga también el agravio hacia mi hija. Y aprovecho para decir que mi hija no me mantiene a mí, y tampoco mantiene a sus hermanos. Temo por mi vida, temo por la vida de mis nietos, y tengo mucho miedo por la vida de mi hija, mi hija está en peligro. Y sí, amigos, todo puede suceder. Y vaya que la señora sube la misma carta con más énfasis. Ahora recalca que teme por su seguridad, la de sus nietos, y también por la de Ana Bárbara. Además, menciona recibir llamadas intimidantes, aunque no puede asegurar quién las realiza. Sin embargo, para ella, parece claro que provienen del esposo de su hija. La verdad es que lo que expresa la madre está respaldado por siete testigos más. Parece ser que está sola contra el mundo, o al menos contra lo más valioso, su familia. Olvidemos lo que dicen los medios y el público, incluso los fans. Aquí hablan el hermano, el padre, el hijastro, el hijo mayor, las niñeras, y ahora la madre. Debe haber algo más detrás de todo esto. ¿Y saben qué es lo más triste? ¿Qué era de conocimiento público que el padre de Ana Bárbara recibía una pensión? Cuando ésta se retrasaba, Don Antero acudía a los medios y le sacaban una entrevista a Ana Bárbara de inmediato para ponerse al día con los pagos. En el caso de la señora Lourdes, la realidad es que la relación entre madre e hija siempre ha sido armoniosa, llena de afecto, sin conflictos, nunca se han enfrascado en disputas. Así que parece innecesario que la señora invente una acusación de tal magnitud. ¿Qué opinas sobre la actitud de Ana Bárbara? ¿Crees que está ocultando algo? ¿Por qué responde con otra pregunta en lugar de dar una respuesta directa? Un comportamiento bastante intrigante. Ana Bárbara insiste en que todos están mintiendo y que ella dice la verdad. Sin embargo, no es lamentable que se haya dejado llevar por el amor. ¿Será posible que dentro de varios años admita que estaba siendo manipulada y que no se daba cuenta de la situación? Amigos, el tiempo revelará la verdad. Tantas personas no pueden estar equivocadas.